Hola, soy la doctora Ligia Vera Gamboa, investigadora en el Centro de Investigaciones Regionales Doctor Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hablo en representación de mi grupo de trabajo en el cual habemos médicos, químicos, todos trabajando y con varias líneas de trabajo en la investigación, la docencia. Una de las que más hemos impulsado en los últimos años es la de las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que estamos estudiando una que afecta mucho a la población mundial y Yucatán no es la excepción, que es la diabetes mellitus tipo 2 en particular, obesidad y síndrome metabólico. En este sentido, quisiera a ti, estudiante de bachillerato, hacerte una atenta invitación para que participes en el verano de la investigación en su edición 2016, para que trabajes con nosotros y tengas la oportunidad de mirar más de cerca lo que es un proceso de investigación, ver más de cerca la situación de las personas que viven con diabetes, lo cual verás a través de participar en el trabajo de campo, tanto en Mérida como fuera de Mérida, y al mismo tiempo verás también que es importante la información, por lo cual tendrías que realizar algunas revisiones de artículos sencillos, ya que como parte final de tu experiencia en este verano, sería cuando menos elaborar un producto que puede ser o bien un folleto de información o alguna propuesta de investigación que te haya surgido a través de esta experiencia. Por lo tanto, insisto, te hacemos esta cordial invitación para que participes en el verano de investigación del Centro de Investigaciones y de Yonoguchi en su edición 2016. No pierdas la oportunidad.